Cruzándose las pestañas Decisiones por tomar Somos tal para cual Nada nos tira, nada nos ata Perseguimos la amistad Que nos maldice el alma Esto no le da corriente Un pib es un delincuente Y un oficial su inocente libertad Somos la familia santa Que es la envidia del vecino Pero que después de todo Les ocultamos los ruidos Que no nos falten las migas Todo guardamos pa' dentro Somos del mate lavado la yerba de oro Tapándose las ojeras El fracasado revancha en piega Y yo no puedo dejar De intentar A orillas del mal crujiente Pasarnos sobre la gente Es nuestra gran humanidad No lo compramos así Porque tenemos que hacernos cargo Somos parte de las mil Letritas del noticiario La gran ficción del momento Triste pasado de inventos Pero postal de una mareada gravedad Somos la familia santa Es que es la envidia del vecino Pero que después de mucho Bien envidiosos nos fuimos Que no nos mate la duda Siempre guardamos el pespueso Somos del mate lavado la yerba de hoy La yerba de hoy La yerba de hoy Gracias por ver el video